Son varios los trabajos que se están realizando de manera silenciosa en el Autódromo General Enrique Mosconi de Allem. Un autódromo que dejó de tener actividad ya hace varios años, producto de la poca inversión de un asfalto que tenía pozos y demás. Lo cierto es que la nueva comisión está trabajando y mucho con varios allegados que le interesa precisamente reflotar este circuito, este autódromo tan emblemático, tan importante para el automovilismo de nuestra zona, con categorías zonales que han pasado por el mismo, pero también categorías nacionales como el turismo de carretera, como el TC2000, las grandes competencias con ídolos como Cocho López, Traverso, Besone, Silvio Oltra, Jojo Maldonado y demás. La idea es, para este año, tratar de comenzar con una competencia de picadas, ya que la recta principal ha sido reasfaltada. Gran parte del circuito ya ha sido reasfaltado, falta pocos metros para terminar, con lo cual, si no es este año, seguramente el año que viene ya podrán haber competencias de automovilismo regional. Lo cierto es que se está trabajando, se hizo el alambrado nuevo, se trabajó en los baños, se trabajó, como decíamos, en la pista, también en la parte de la banquina y se sigue trabajando para volverlo a la vida al general Enrique Mosconi de Allent.